De mañana Gracias amable televidente por permanecer con nosotros en De Mañana a Raquel y Fulvio, gracias Bueno, entre otras cosas quiero comentarle como una situación arrastra a la otra Ya tenemos nuevos jueces en la Suprema Corte de Justicia y un nuevo presidente Yo diría que un presidente atípico porque no tiene, aunque el otro no fue juez previamente sino que Mariano fue un académico constante o ha sido un académico constante escritor de varios libros, de textos que sirven de soporte a la carrera de Derecho en la República Dominicana importantísimo, así mismo como Subero Isa que fue el antecesor a Mariano y ahora tenemos Henry Molina que tiene una característica docente y de conocimientos bases de la Judicatura o del quehacer jurídico en la República Dominicana no así la función directa de ejercer un derecho más allá de lo académico ejercer como abogado no le conocemos si alguien tiene alguna opinión me lo puede pasar para conocer más del perfil de este presidente que tenemos ahora en la Suprema Corte de Justicia que a la vez en su discurso bueno, él pasa de una caravana firme en favor de Danilo Medina en su momento a ocupar posiciones importantes en la vida pública el reciente o el más donde él sale o de donde se pasa es del Indotel el Instituto de las Telecomunicaciones en la República Dominicana fue sustituido entonces por Nelson José Guillén Bello un de San Cristóbal un joven muy preparado abogado pero es ingeniero en telemática o en asuntos de redes y telecomunicaciones habla dos idiomas tiene dos carreras más maestrías en fin es un hombre un joven ingeniero el que va a ocupar el Indotel que tiene sus condiciones esenciales para ocuparla pero regresando a Henry que deja el Indotel para ser juez ahora se le llama magistrado del Supremo Tribunal de la República Dominicana no pudo evitar en su discurso socializar el tema de independencia de la justicia haciendo un símil de que tampoco puede ser una entidad aislada pero yo le digo al magistrado nunca será aislada cuando esto es un poder del Estado nunca será aislado del orden en que vive la República Dominicana el poder de la justicia en la República Dominicana creo que comete un error en darle un matiz de independencia procurando a un entendimiento sociopolítico que ya de hecho lo posee la misma entidad al momento de que es creada como una figura dentro de los tres poderes del Estado en el contrato social que presupone es la Constitución de la República no viene con nada nuevo más bien viene acentuar lo que hemos dicho aquí como el poder político partidario en ejercicio extravagante por demás porque es un ejercicio extravagante cuando el poder político se impone de la forma que se ha impuesto en la República Dominicana de esa forma a mí no me gustaría ejercer política de forma extravagante no me gusta soy político pero reniego a esa extravagancia como se ha manejado el Consejo del Poder Judicial y como otro extravagante del área del Consejo como es Jan Alain en su representación o en su papel de Procurador General de la República el poder político exhibió abuso de poder exhibió falta de respeto a la función que ejerce a la función que realizaba dentro del Consejo en el momento de las entrevistas y en el momento de evaluar a una magistrada de la categoría de Miriam Germán lamento porque soy de creer que la política no puede pañar o no nos puede eximir a la sociedad de tener individuos probos que aunque son políticos tienen un alto sentido de la justicia y que bien pueden ocupar posiciones que va a diferenciarse su ejercicio como juez al ejercicio político y yo he puesto muestra la de Milton Rey Guevara nadie puede aparte de que es perredeísta puede decir de él que se haya ceñido a un interés a un interés particular pero en el caso de Henry y en estas palabras tomándole la palabra al magistrado de la suprema corte de justicia que entre otras cosas nos dice manifestó que justicia vive de la independencia vive de la independencia pero no en aislamiento y que buscará el consenso político como como dicen por ahí nos jodimos ay perdón porque es una palabra que te mandan a sacar y te excomulgan de San Francisco y me excomulgan por la palabra de joder pero no hay otra frase que uno pueda decir una dominicanada que no sea que nos jodimos te van a excomulgar de San Francisco casi retráctate consiguen un sinónimo o algo así óyeme pero él es un camaleón el señor de la justicia el que está ahora como procurador porque él renunció ya no es militante ya no es político pero después que le dieron el carguito óyeme pero lo hace de un segundo para otro pero que transformación que transformación tan interesante él no tiene conducta de juez no tiene conducta de más que de ser un vocero que defiende a capa y espada la imagen muy protegida en este país del presidente de la república y que no dan paso a ver la prudencia y la interesa de la independencia que usted dice magistrado vamos a permitirle que nos traigan el cafecito pues este tema hay que asumirlo con refuerzo que tú crees con sus pausas con sus pausas con su cafecito y el té que la doña nos trae muy rico doña Felicia gracias el tribunal supremo tiene entre otras cosas la de administrar gracias justicia en la república dominicana y tiene ese poder concentrado de dirigir también el consejo del poder judicial que viene siendo a partir del once cuando se forma y que yo dije cuando hice aquel comentario de vayas en paz mi compadre vayas en paz que Mariano y el poder político no supieron ejercerlo porque se convirtió más que en un corrector en un orientador de su propia gente de los jueces en el gaje precisamente propio de esa organización judicial que representa el poder judicial en la república dominicana se convirtieron en verdugos primero del debido proceso oiganme bien y lo reafirmo se convirtieron en muchos de los casos en verdugos primero del orden constitucional establecido del debido proceso de los principios fundamentales que ha de tener todo individuo en la república dominicana no importa la función que ejerza y esto es una posición yus naturalista porque está integrada en cada ser humano y no importa su color raza posición económica intelectual todos todos se nos debe de tener el debido principio de la igualdad preservado y aquel que ha dado origen y paso a los demás principios es considerar a las personas inocente hasta que un juez en un juicio oral público y contradictorio derribe destruya la inocencia del inculpado o del procesado es allí donde reside la justicia no importando las turbulencias sociales y políticas que está viviendo más bien socializar como juez en la aplicación de la justicia en el momento que se requiera allí si se puede tomar el debido cuidado para tomar herramienta de la sociedad del poder político para tomar decisiones no apegada a ninguno sino a la conciencia del propio juez porque la letra lo dice como deben actuar los jueces pues Henry siendo jefe del poder judicial y ahora jefe del consejo del poder judicial que hemos hablado y hemos criticado que se convirtió en verdugo contra los propios jueces hasta por una simple denuncia que más bien son muchas veces denuncias temerarias para tocar la moral de los jueces cuando no nos dan a favor cosas que queremos bueno que le digas que no tiene que consultar a nadie que tiene que aplicar las leyes las leyes punto para eso es que está no para salir a consultar a su partido ni nada él ha renunciado presentó una carta de renuncia dijo que lo iba a hacer pero eso puede ser de la boca por fuera pero es pecaminoso que este que se está enganchando como magistrado hoy desde la caravana a la posición quiere ejercer buscando consenso cuando el poder judicial tiene su propia infraestructura y viven de su propio ejercicio porque muchas decisiones que se convierten en precedentes se convierten en en jurisprudencia en los tribunales de la república ahí está en esas decisiones y en esa comparación de decisiones jurisprudencia y precedentes es donde está ese contrato social y compromiso que hay con el estado social democrático y de derecho punto pero si el miembro del comité político con un ejercicio político tan abusador que se está ejerciendo en este tiempo y de tanta precariedad moral se despache con esto que Dios nos ampare como nación que los éxitos que hemos tenido en temas de derechos fundamentales no nos los tiren por la borda porque se acometen contra quien esté en contra se acomete en todo acto impúdico de señalar y de detronar moralmente para luego de forma devastadora arrollarlo en la vida pública como ha pasado con Miriam Germán y peor pero gracias a Dios existen los testigos de Dios Edith Feble y la otra periodista que hizo la investigación ante la Carol Santana ante la embajada la embajada le envió en razón del individuo que se imputaba como narcotraficante y que supuestamente tenía una relación con la magistrada porque le hizo una casa o le instaló unas ventanas resultó que por bonomía de la misma investigadora le pasa a la encargada de comunicación de la procuraduría y en cinco minutos no se lo pasó a más nadie la información de la embajada estaba distorsionada con unos mecanismos de difusión en cuentas falsas o en cuentas para ese tipo de maliciosos mensajes y desvirtuar la veracidad que donde dijo la embajada que ese señor no estaba siendo investigado ni nunca fue condenado en Estados Unidos le pusieron lo contrario para poder justificar lo que han cometido y que ese tenga sentido hoy siendo presidente de la suprema y nos trae a nosotros como 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 la última coca cola del desierto que buscará consenso político ya sabemos que tú eres parte de la conciencia política que garantía tiene la justicia en un individuo político de esa forma cuando lo garantizas tú cuando se escuchan de manera ilegal cuando se falsifican documentos que podemos esperar lo de abajo gracias Brasi por tu reflexión nos vamos a una brevísima pausa agradecer el mensaje que nos manda Emilio Coris una postal con un mensaje positivo muchas gracias la pausa y retornamos con más aquí en de mañana gracias a a a a a a a Gracias por ver el video.